I already know my sister Algunos usuarios de Instagram creen que la exuberante rubia ya se excedió en las visitas al cirujano plástico Alexa de Llanos Foto, Instagram, Alexa de Llanos Muchos comparan a Alexa de Llanos con una muñeca, pero no precisamente por su belleza Y es que la heredera de la presentadora de televisión Mirka de Llanos posteó en Instagram una foto en la que posaba mientras se encontraba de Safari por Sudáfrica Donde mostraba su diminuta cintura, sus abultados senos y que tituló Safari Barbie, lo que provocó una oleada de críticas sobre la naturalidad de sus atributos Una Barbie fabricada, lanzó el usuario Matosintron, al igual que decenas de personas, quienes creen que la exuberante rubia ya se excedió en las visitas al cirujano plástico y las manitas de gato Como se puede leer en la red social, uno de los temas más recurrente entre los críticos de Alexa fue el tamaño de su cintura Pues consideran que solo con ayuda del bisturí puede tener ese tamaño El típico ombligo de haberse hecho cirugía Que epidemia, Seif, mencionó colombiana 709 El dinero arregla todo, menos tu fidelidad con Dios, dijo otro usuario de Instagram llamado Beb 1986 Van a comer puro silicón los leones, Seif, aseguró otra persona Pese a todo, también hubo quienes defendieron el aspecto de Dejanos y manifestaron que los ataques son por pura envidia ¿Qué te parece?